Música 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 Te mojabas, como un día. ¿Dónde está acá, Bernabal? Él se robó un día. Él que rinco en una vida vuelca todo entonces la alegría. Él es la que sos sed, mi Padre, oh qué llan sos. Ah, por cielo de rasos, grand honrosa, un pedazo de mi corazón. ¿Escuchan bien a mí?